Ya regresamos, a punto, con Juan Carlos Fernández Ya regresamos, a punto, con Juan Carlos Fernández Continuamos, a punto, con Juan Carlos Fernández Queridos amigos, son exactamente las 1 a 21 minutos de la tarde Me queda poco tiempo en radio y en televisión Pero acaba de ocurrir una noticia Mañana el presidente de República Dominicana Que se está juramentando para un nuevo mandato esta misma mañana Dije que se entreguen las actas de la elección presidencial A ver, el presidente Luis Abinader Dijo durante su discurso de toma de posesión Que el gobierno dominicano exige la publicación de las actas de Venezuela Tras las pasadas elecciones del 28 de julio Que presuntamente dieron como ganador al presidente Nicolás Maduro En su alocución, leo la nota El caso actual más evidente es la situación de Venezuela Que tras el resultado anunciado de las elecciones del 28 de julio Sin la debida transparencia que requiere un proceso electoral Y sin ningún sustento documental por parte de las autoridades Se encuentra en una gravísima crisis Que nos lleva a exigir la publicación de todas las actas electorales Su verificación por instituciones imparciales Y el respeto al resultado emanado de la frontera del pueblo Resulta altamente condenable Los atropellos contra las instituciones democráticas Y el uso de la violencia política que estamos observando en Venezuela Estas actuaciones autoritarias son profundamente injustas Y echan abajo las conquistas sociales y políticas Logradas con el esfuerzo de generaciones Vean ustedes la importancia que le da el gobernante dominicano a Bin Auer Al tema venezolano Que en su toma de posesión Utiliza el tiempo de su discurso Para referirse al tema exclusivo venezolano Recordemos que desde la proclamación Como ganador de la elección presidencial del presidente Maduro Para la reelección República Dominicana desconoció esa proclamación Y hubo una ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países Igual que con Ecuador, con Uruguay, con Argentina Países con los cuales han roto relaciones del gobierno del presidente Nicolás Maduro Y pareciera que esto va a continuar acelerándose La declaración del presidente Lula da Silva Llamar al gobierno un gobierno autoritario y desagradable Que fue bastante cortés Pero fue bastante fuerte No, bastante fuerte el presidente de El presidente de Brasil Que es uno de los hombres políticamente hablando más importantes del planeta Aquí hay una nota que publica Eugenio Martínez Que habla de que el Tribunal Supremo de Justicia En una sentencia emanada de la sala electoral Escúchese esto Emanada de la sala electoral En la cual En una elección sindical En el sindicato de funda común Los sindicalistas que se sintieron agredidos Solicitaron que la sala electoral Totalizara las actas de votación De una votación sindical La sala electoral respondió en aquel momento Y eso es jurisprudencia Que prácticamente la sala electoral legisla Es lo que decimos en el derecho jurisprudencia Es como si legislara Y la sala electoral dijo que ella no era competente para contar votos Que eso le correspondía a la comisión electoral en aquel momento Si hacemos una analogía con lo que pasa en Venezuela en este momento La sala debió haber dicho lo mismo Al presidente de la república Nosotros no somos competentes Eso le compete al Consejo Nacional Electoral Que es quien debe contar las actas y dar los resultados Porque nombrar un presidente de la república Por sentencia judicial Es una cosa muy difícil Poco vista Poco vista en el mundo Que seguramente mis queridos amigos Pudiera traer Que esta situación Que vive Venezuela Siga siendo Complejizándose Siga haciéndose más compleja El ministro de comunicaciones Del gobierno de Nicolás Maduro Moro Freddy Ñáñez Denunció que la ultraderecha Insiste en aplicar un golpe Cibernético contra Venezuela El pueblo venezolano Es paciente Y siempre apuesta por la paz Pero hay un grupo extremista Que ha solicitado una intervención Y un bloqueo contra su propio país Este grupo no ha permitido gobernar con tranquilidad Y nunca ha respetado los resultados Declaración que ha dado La mañana de hoy El señor El señor ministro de relaciones De comunicaciones Del gobierno del presidente Maduro El señor Freddy Ñáñez Tengo que despedir Al canal 11 del Zulia Nos vemos en el canal 11 del Zulia El lunes El lunes La 102.9 Nos despedimos también Para reencontrarnos con ustedes El próximo lunes En redes sociales Nosotros continuamos con todos ustedes Dame publicidad Yasmín por favor Para descansar la garganta Y ya regresamos Mis queridos amigos Ya regresamos